... Así comenzamos este segundo bloque de Visión 7 Central, bombas Molotov, piedras y también corridas tras la inauguración de la Expo Milán 2015. La tradicional exposición universal abrió sus puertas en medio de violentos incidentes y enfrentamientos entre grupos antiglobalización y más de 2.600 policías italianos asignados al evento. Los manifestantes incendiaron también una sucursal bancaria. De esta manera abrió sus puertas la Expo Milán 2015 con bombas Molotov, piedras y corridas.